¿Y qué? ¡Pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio del SDSPEC 3 Hoy veremos el Mundial Nosotros jugamos a la selección española, pero veremos también al resto de selecciones representadas por vosotros Por los suscriptores, por los jugadores de nuestro equipo Vamos a ver hoy un episodio, como digo, final Ya acabamos la temporada, ganamos el replete histórico Ese episodio anterior 50 minutos, 50 minutos Nos puso una publicación de si queríais un vídeo de 50 minutos o 2 de 25 Que realmente ponía 2 de 50, pero bueno, eran 2 de 25 Y nada, y si queríais un vídeo de 50 minutos, pues nada, por vídeo de 50 minutos Este va a durar menos, evidentemente De hecho, este puede que ni siquiera llegue a los 20 Porque los Mundiales, Eurocopas y tal, suelen ser bastante rápidos Pero bueno, como vamos a ir viendo al resto de selecciones y tal Bueno, igual tardamos un poco más, no lo sé Lo primero que vamos a hacer es ver Qué jugadores son internacionales en nuestra plantilla Del once titular, sólo han quedado Sin ir con su selección Demo, con la selección francesa Y eso que tiene 87 de media, la verdad es que me sorprende bastante A lo mejor de titular no, pero no sé De suplentes yo creo que podría haber ido con Francia Otra cosa es que Francia no está en el Mundial Cosa que me sorprendería bastante Sologuren también ha quedado fuera Sologuren tiene que ser porque Perú no está en el Mundial Después Tripaseca ha quedado fuera por lesión Tripaseca es español, pero ha quedado fuera por lesión Si no, yo me lo habría llevado, pero bueno, se ha lesionado El resto de jugadores del once, como veis, son internacionales y están en el Mundial Y después de los suplentes, pues ha quedado fuera el Tortuga con la selección portuguesa Con 84 de media Yo creo que es probable que sea el mejor portero portugués O vamos, top 3 porteros portugueses seguro Me sorprende también bastante que no esté Quizás estará por ahí Ruiz Silva Ruiz Patricio no creo que llegara que esté por ahí Pero no sé, Ruiz Silva Y yo creo que el Tortuga tendría que haber ido con Portugal Otra opción es que Portugal no esté Puccini con Panamá, no podría ir porque la selección de Panamá no está Pulmón con Jamaica, tampoco, porque tampoco está la selección de Jamaica dentro del juego Torres y que va con Venezuela, como veis ahí En el centro de campo, SJ no ha ido con Marruecos Marruecos, diría que tampoco está Marruecos, eh Diría que Marruecos tampoco está Y después Carles y Jesus con Chile y Argentina No han conseguido ir No han conseguido ir con Chile y Argentina Y arriba, Driu ha venido con España Ivancho con Bolivia Es probable que no dispute el Mundial Y Olivandus con Letonia No está en la selección de Letonia Respecto a los reservas Os comento El portero Diego con Uruguay ha ido Raúl con México se ha quedado fuera Raúl de la zona no estaba lesionado Sin estar lesionado quizás habría ido Y el resto de reservas ya están Huguito, Apey, Sevitas y Munitis con nosotros Con la selección española Y Alejandro Vázquez con Venezuela Vale, esos son los internacionales que tenemos Así que estamos representados en el Mundial Con Uruguay Con un representante Venezuela Con dos Alejandro Vázquez y Torres Colombia También con dos Con Gars Y con William David Tocarruncho México Con dos Tenemos tres jugadores mexicanos en plantilla Pero solo dos van al Mundial Que son La Panzer Y El Matador Argentina También son tres en plantilla Pero solo van dos Que son Vida Y Chino Y por último España Que van Ocho de nueve Porque Tripaseca no ha podido ir porque estaba tocado Que ya veis que está recuperado Y para el segundo partido habría llegado Pero bueno El juego El juego nos ha dejado así Hay un problema Y es que estamos representados A ver Son seis selecciones Pues de las seis selecciones Que van a tener representación en el Mundial Con jugadores de nuestro equipo Tres hemos caído en el mismo grupo Que os digo Que os digo Hemos caído tres en el mismo grupo Está cargando Vale Le he dado México, Venezuela y España Hemos caído tres en el mismo grupo Y hay una que lamentablemente Va a tener que caer Y no va a poder llegar A cuartos En el grupo A Y la terra de Suiza República de Randa y Colombia Estamos representados por Colombia Así que a tope Colombia tiene que ir a tope Y mi predicción es que va a pasar a Ylaterra Y vamos a confiar en que va a pasar Colombia Vamos a confiar en la selección colombiana Con Tocarruncho Con Gars Que son dos jugadores de gran nivel El grupo B es el nuestro Y bueno México, Venezuela y Suecia Creo que va a pasar México en segunda posición Y nosotros en primera posición Venezuela lamentablemente creo que va a caer Una de las tres tenemos que caer No vamos a ser nosotros Y entre México y Venezuela Yo creo que va a caer Venezuela Bueno Espérate Lo mismo se mete Suecia y caen las dos Espero que no Grupo C Con Francia, Rusia, China y Uruguay Representado por Uruguay en este grupo Pues Francia creo que va a ganar el grupo Y Uruguay creo que puede pasar en segunda posición Brasil, Bélgica, Escocia y Nueva Zelanda No tenemos representación en este grupo ¿Es el único grupo? Sí, de momento es el único grupo en el que no estamos representados Pues la verdad es que me da igual La verdad es que me da igual No tengo ningún jugador brasileño ni belga Que no haya ido convocado Creo que Brasil y Bélgica pues No sé en qué orden pero van a pasar seguro Quizá Brasil por delante Grupo E Con Holanda, Irlanda del Norte, Turquía y Egipto Tampoco tenemos representación en este grupo ¿Dónde creo que pasará Holanda en primera posición? Y Turquía en segunda creo Sí Grupo F Con Alemania, Hungría, Canadá y Costa de Marfil Tampoco hay representación aquí No No tenemos ningún alemán No Pasará Alemania Y en segunda posición no sé quién pasará Costa de Marfil a lo mejor No sé Apostemos por los africanos Grupo G Con Italia, Eslovenia, Australia y Sudáfrica Tampoco tenemos representación aquí Creo que Italia Y creo que Eslovenia Eslovenia es raro verla en un mundial Pero está ahí Yo creo que Eslovenia puede llegar a octavos En el grupo H Sí estamos representados Con Argentina Que creo que va a ganar el grupo Y acompañan Polonia, República Checa y Camerún Quizá Camerún en esa segunda posición En ese grupo H Pues bueno, hemos hecho más o menos nuestra predicción Y comenzamos ya el mundial Esta es la selección que tenemos Con Justin en portería Carabajal, Bartra, Mario Lomoso, Grima en don defensa Rodri, Saúl, Fabián en el medio Arriba, Ollarzabal, Dani Olmo y Espectre Junio Este es el once titular de la selección española Y este es el suplente Con David de Gera en portería Ubito, Geray Breovan, Rodríguez y Raylon Centro de campo para Marcos Llorente Thiago Alcántara Y Apey Y arriba Sevitas, Munitis y Drigo Tridente Tridente De nuestro SDF3 Pues comenzamos el mundial Y comenzamos contra la selección de México Y tenemos que comenzar con victoria ¿Por qué tiene Dani Olmo el 25? Dani Olmo, ¿por qué tiene? ¿Por qué tiene ese 25? Creo que tiene 25 porque lo cambié por Asensio ¿No? Sí, pues porque lo cambié por Asensio Vale Ponemos el once Todo correcto Y ahora sí, con el once Y no el 25 Vamos a enfrentar a la selección de México En este partido Primero partido de la fase de grupos de este mundial Y que vamos a ganar 2-0 Con el 11 No con el 25 También ha abarcado Saul, Ñiguez Y... Bueno, nuestros mexicanos ¿Dónde están? La Panzer está jugando La Panzer está jugando Y el otro mexicano es El Matador ¿No es titular El Matador? Está por delante Irving Lozano El Matador tiene 88 de media ¿Qué media tiene Irving Lozano? El seleccionador de México Que no sé quién eres en este año 2022 ¿Por qué no pones a Irving Lozano en la izquierda? ¿O al Matador en la izquierda, tío? ¿Y qué juegues los dos? Te sugiero, eh Te sugiero así de Así de colegueo Porque... Porque, hombre Me gustaría ver a México O a Venezuela, ¿no? En octavos Y no a Suecia Venezuela Y ha ganado a Suecia Ojo que se la va a jugar con México Se la va a jugar con México Raúl se recupera A buenas horas Y nada Pues al segundo partido Segunda jornada Contra Venezuela Vamos de visitantes en esta ocasión Y tenemos que sumar Tenemos que sumar Claro que sí 1-2 Ganamos a Venezuela Con Yángel Herrera Y con nosotros Pues marcando Reilón Marcando Saúl Ñiguez Vemos a Torres En ese lateral izquierdo De la selección venezolana ¿Y quién es el otro? Venezuela Venezuela Lo siento si no recuerdo Pero es imposible recordarme de todos El otro es Alejandro Vázquez Así que está ahí en el centro del campo también Está en el centro del campo Alejandro Vázquez Y Torres en el lateral izquierdo Pues casi nos la lían Casi nos la lían Nuestros venezolanos Que pierden contra nosotros Y que se la van a jugar En la última jornada contra México Que entiendo Ha ganado Suecia Espérate que no se mete a Suecia Espérate que todavía se mete a Suecia Mira, tengo entrenamiento Ya lo vemos Bueno, pues sabes Estaba entrenando a los jugadores Pero ya no puedo entrenar A los jugadores que están en el mundial Así que no No tiene sentido seguir haciendo entrenamiento Vale, a ver Ojo porque se puede dar un triple empate Si México gana a Venezuela Si México gana a Venezuela Se puede dar un triple empate ¿Quién ganaría en ese triple empate? Pues va a depender de la diferencia de goles Pero Venezuela no ganaría Porque Venezuela ya está como mínimo Por debajo de Suecia En caso de que México gane a Venezuela No puede estar por encima de México Bueno, pero claro Yo me he enfrentado a Suecia Vamos a mirar posibilidades Para esta última jornada Vamos a ver posibilidades Porque es probable Que nosotros sumemos 9 Y es probable que haya un triple empate Triple empate A ver, México tiene menos 4 Suecia 1 Y Venezuela 0 Imaginemos la situación Que no es imposible De que México Gane Por diferencia de un gol Es decir La diferencia de México Se quedaría en menos 3 La diferencia de Venezuela En caso de perder por un gol Se quedaría en menos 1 E imaginemos que yo gano Por 3 goles a Suecia No es ninguna locura Ganar por 3 goles a Suecia La diferencia de goles de Suecia Se pondría en menos 2 Es decir Venezuela Puede perder contra México Y acabar en segunda posición Estando ahora mismo terceros Estando ahora mismo terceros Pueden perder Y acabar segundos Y no es ninguna locura He planteado Una hipótesis Una situación Que se puede dar Que México gane por un gol a Venezuela Y nosotros por 3 a Suecia Por 3 o más Es algo que se puede dar perfectamente Que no es ninguna locura Pero vamos a por el partido Vamos a por el partido Porque quiero que ocurra eso Quiero que ocurra esa maldita locura España-Suecia España-Suecia 4-0 Y México empata con Venezuela Así que Venezuela Con Porres Y con Alejandro Vázquez Se mete En octavos al final Yo he fallado en mi predicción Pero me logro por Mis compatriotas No, no son compatriotas Por mis jugadores Mis jugadores Venezolanos Fue una pena por los mexicanos Que habéis querido En estas fasegrupos Fue una pena Pero Habéis pecheado Habéis pecheado claramente Lo teníais en vuestra mano ¿Eh, mexicanos? Podríais haberos clasificado Ganaron con una diferencia de 2 Con una diferencia de 2 Creo que México se habría metido Habéis pecheado Habéis pecheado con ese parque Habéis pecheado Y contra Suecia, sobre todo 4-0 ganamos a la selección sueca Con gol de Jorzabal Doble de Dani Olmo Y un gol de Thiago Alcántara Marcos Llorente Que se ha lesionado No se va a ser importante Porque es el suplente Venezuela con ese empate Que como veíamos Pues se clasifica Para octavos de final Muy bien, tío Me alegro Me alegro mucho por Por los venezolanos Vamos a ver Si me permite el juego Si esto carga Vale, le he dado Está cargando Quiero ver cuándo se juega El último partido De las fases de grupos Para ya ver Como han acabado Todos los grupos Vale, quiero ver Como Sigo esperando Estoy cargando Está cargando Pero no me cargue el día Santander en Madrid Pero que liga Santander De Madrid, tío De que estamos hablando aquí Por favor, quiero ver Fecha 29 Vale El día 30 de junio El día 30 de junio Estará decidido Como el día 30 de junio Ya es el cambio de temporada No se puede mirar nada Así que Corto aquí Y ya volvemos el día 1 de julio Donde ya estarán Los enfrentamientos Pero bueno Veremos cómo han acabado Los grupos Quién nos toca En octavos Y Cuántas selecciones Representadas por jugadores nuestros Que están en esos octavos de final Como máximo Va a ser 5 Porque ya México ha caído Pero Bueno Si son 5 Pues son 5 Vale Estamos ya En la nueva temporada Llegamos en la cuarta temporada Y podemos continuar con el Mundial Mundial En el que vemos que se ha clasificado Colombia Con 6 puntos Como segunda clasificada En ese grupo Me toca a mí En octavos Enfrentarme a la selección colombiana De momento Bueno Pues 3 de 3 Porque es que realmente No se podían clasificar 3 de mi grupo Solo se podían clasificar 2 Entonces De momento 3 de 3 Con la clasificación de Colombia Inglaterra como líder Que se enfrentará a Venezuela Francia y Uruguay Se han clasificado a Uruguay Bien 4 de 4 De momento Perfecto Estamos representados Por 6 selecciones Pero solo podían clasificarse 5 Y de momento Pues van 4 de 4 Veremos si Argentina También lo ha conseguido Brasil y Bélgica En el grupo D Holanda y Turquía Alemania y Costa de Marfil Italia y Eslovenia Y Argentina y Polonia Pues hemos acertado Hemos acertado todo Inglaterra-Colombia Bueno Aquí hemos fallado Yo había apostado por México Y no por Venezuela Francia y Uruguay Brasil y Bélgica Holanda-Turquía Alemania y Costa de Marfil Italia y Eslovenia Y aquí he fallado Porque había apostado por Camerún Y no por Colombia Pero bueno Argentina también se clasifica Así que De las 6 selecciones Que había 5 estarán en octavos Pero es que solo podía haber 5 Solo podía haber 5 ¿Vale? No podía haber 6 Porque 3 Estábamos en el mismo grupo Pues oye Se puede decir que es un pleno Es un pleno Porque lo he dicho Es que no podía haber más Si los grupos hubiesen sido diferentes Pues igual podría haber Habido 6 Pero Con los grupos que teníamos La situación era esta ¿Qué pasa? Que claro Al habernos metido ya En el día 1 de julio Ya se han jugado algunos partidos Vemos que Venezuela Ya ha quedado fuera Y también ha quedado Bélgica Eliminada por Francia Ahí vengo Holanda-Costa de Marfil En el campo Apuesto por Holanda Italia-Polonia Italia-Colombia España-Colombia Pues hombre Creo que nosotros vamos a eliminar A la selección colombiana Brasil Creo que va a eliminar A la selección uruguaya Mi mando Se ha quedado sin batería Pero bueno Alemania Yo creo que va a superar A la selección turca Y por último Argentina Creo que debe superar A Eslovenia Vale Pues apuesto por todas Las primeras de grupo La verdad Es que mirad las primeras de grupo Ha sido Bastante lógico ¿No? Inglaterra, Francia Holanda, Italia España-Brasil Alemania-Argentina Son de las más potentes Sin duda Si acaso faltaba Bélgica Pero bueno Bélgica está en el mismo grupo De Brasil Vale pues Podemos pasar las 5 O podíamos pasar las 5 A cuartos No va a ser posible ya Porque Venezuela ha caído Contra Inglaterra Así que a ver si No, no, no No podemos pasar las 5 Joder Si yo me enfrento a Colombia Solo podíamos pasar 4 Argentina-Uruguay Venezuela Y el que gane De España-Colombia Ahora mismo Solo pueden pasar 3 Ahora mismo Solo pueden pasar 3 Y se antoja difícil Porque Uruguay Se enfrenta a Brasil Veremos que pasa Pero se antoja Bastante difícil Argentina-Chica Creo que llegará A esos cuartos De final Y creo que llegaremos Nosotros Por delante de Colombia Nos enfrentamos Ojo A una selección Que es potente Vale Nos enfrentamos A una selección Que tiene A William David Carruncho Con 90 de media Creo Y que tiene A Garz También con 86 No hablamos De un partido fácil No hablamos De un partido fácil Hablamos de un partido difícil Hay que vencer En esta Colombia Con dos jugadores Todos mundiales Que son los dos Que teníamos En nuestro equipo Y hay que pensar También En que el cambio Del día 1 Al día 2 Es una locura Yo mientras voy a aprovechar Para realizar el mando Que cargue Vale Ahí está Y nada Pues Por fin Han creado El día 2 Gracias Oli Bando Mira No te quejes más Por favor Ya sé que has pedido Transfer y West Pero no es el momento Estamos en el mundial Hombre Estamos en el mundial No es el momento Bueno Tocarruncho Y lo veis 90 de media Garz 86 Son los jugadores A los que nos vamos a enfrentar En este partido En estos octavos De final del mundial España-Colombia Vamos con todo Nosotros tenemos aquí A Spectre Jr. Y a Austin En el 11 Y con ellos Con Dani Olmo Con Saúl Fabián Hay que ganar a Colombia Y ganamos Con Loya Zaval Mira Uno de los pocos Que no he nombrado De hecho De la zona de arriba Es el único Que no he nombrado Pues con Valde Miquel Loya Zaval Estaremos en cuartos De final Que hay Colombia Pero no podríamos Pasar las 2 Es así ¿Y ahora qué? ¿Cuándo se termina De jugar esto? Pues diría que falta Un día más Diría que falta Un día más Y que el día 4 Ya deberíamos tener Rival En cuartos Que va a ser Brasil Va a ser Brasil No me sorprende No me sorprende Yo he dicho Que va a pasar Brasil Contra Uruguay Ha pasado Brasil Contra Uruguay Así que como máximo Hemos pasado 2 de 4 Y hemos pasado 2 de 4 Porque Alemania Ha ganado su partido A Eslovenia Por aquí Holanda e Italia Han pasado Y ya Pues Hemos pasado las Hemos pasado Todas las primeras De grupo Sí Las 8 primeras De grupo Hemos pasado No No ha habido Sorpresas No ha habido Ninguna sorpresa De los octavos Pues ojo Porque son 8 selecciones Está siendo un mundial Muy potente Quedan 8 selecciones Top Top Completamente Top Que por cierto Comento que Solo podría llegar De las dos Que quedamos Que somos España Y Argentina Solo una Podría llegar A la final Solo una Podría llegar A la final Nos enfrentaríamos A semifinales En caso de Pasar ambas Pues a ver Aquí ya se complica Aquí ya Son todas Selecciones potentísimas Y a ver No sé Vamos a tirar Por Francia Holanda Vamos a confiar En nuestra selección En España Y Y Argentina ¿Qué tiene Argentina? Tiene a Chino Muy potente Chino Y tiene a Vida Hombre Refuerza dos posiciones Lateral derecho Y centro del campo Dos posiciones De media punta Interior Donde quizá Argentina no tenía Demasiado nivel Si a eso Le complementas A Messi A un Agüero en punta A un Lótero Martínez Vamos a confiar En Argentina Confiemos en Argentina Confiemos en que La selección argentina Va a llegar a las semifinales Y nos vamos a enfrentar a ellos Y al menos Vamos a tener alguna representación En la final Aunque no seamos nosotros Para la selección española Vamos a confiar No nos queda otra No nos queda otra Que confiar Voy a intentar conectarme Al EA Sports Fútbol Club Qué rápido Joder Vale Y vamos contra Brasil Jugar a las semifinales De Copa A ver Eso que pone ahí De jugar a las semifinales De Copa ¿Qué quiere decir? Que ya el resultado está Que ya el resultado está visto Quiere decir que el resultado ya está visto ¿Qué pasa si yo ahora pierdo? ¿Que me estás vacilando? No lo sé España-Brasil Vamos a ver el partido Contra la selección brasileña Y ganamos 3-0 Pues sí que estamos en las semifinales Pues sí que estamos en las semifinales Dani Olmo Saúl, Javier Y Daniel Olmo Con un pelante fallado por mí Que lo he lanzado al 3-0 Ganamos a Brasil Dejamos a Brasil En cuartos Y llegamos a las semifinales Contra Argentina Ahí estamos Tendremos representación En la final del mundial Podemos conseguir Que algún jugador de nuestro equipo Sea Campeón del mundo Bien Vamos a ver como está la otra semifinal Que es lo que hay Y es un Francia-Italia Es un Francia-Italia Argentina ha ganado en penaltis Había que ganar de alguna forma En penaltis Pues en penaltis Oye Pues en penaltis Bueno Hemos fallado solo en el de Italia Hemos fallado solo en el de Italia Y en ese Francia-Italia Yo creo que Francia Va a ser finalista Pues nada Francia yo creo que va a llegar a la final Y creo que nosotros vamos a ganar en Argentina Creo que nosotros vamos a ganar A la Argentina de Chino A la Argentina de Vida Y a la Argentina por supuesto de León Sí Vamos Sin más Es que no vamos a esperar nada más España-Argentina Seis finales del mundial Y esto haremos en la final 3-1 Ganamos con gol de Daniel Con un doblete de Miquel Oyarzabal Con Palacios marcando gol Con Dybala fallando un penalti Déjaselo a Chino Hombre Déjaselo a Chino Ahí tenemos a Vida y a Chino Titulares ambos con la selección Argentina Y Lautaro Martínez al punto No Abuelo Y tampoco está Messi ¿No está Messi? Pues no está Messi tío Porque ya he dicho la Argentina de Messi Pues no es la Argentina de Messi No es la Argentina de Messi Es la Argentina de Lautaro Y Bala Y Chino Bueno pues 3-1 Y a la final del mundial No tenía pensado jugar hoy Pero claro Hemos llegado a la final del mundial Es contra Francia Bastante esperado esto El Italia-Argentina Yo creo que lo va a ganar Argentina Y a ver Yo creo que éramos candidatos Yo creo que va a ganar el mundial Y bueno pues Hemos hecho un gran mundial Hemos eliminado a Colombia Brasil y Argentina Joder Tres selecciones de la Conme Gol Tres selecciones de De Sudamérica Nos hemos cargado de las eliminatorias Es increíble Pues no Pues Argentina no ha ganado a Italia Se ha llevado tres Vale pues nada Se lleva tres Argentina en ese Partido por el tercer y cuarto puesto Y nosotros que ahora Pues vamos a jugar la final del mundial Vamos a jugar la final del mundial Un Mbappé contra Spectre Junior ¿Lo habéis visto aquí? Buah, buah, buah Tremendo Tremendo Y es que buenísimo Mbappé contra Spectre Junior De verdad Esto es una locura Esto es una locura Final del mundial Es que como hemos acabado la serie Como hemos acabado la serie Os lo juro La serie ha acabado aquí La serie ha acabado aquí El triplete Y ahora jugando la final del mundial Con la selección española Increíble Final del mundial En el estadio Olimpique No sé qué estadio es Ni siquiera sé si es un estadio real este Pero bueno Estadio Olimpique Está sonando incluso No suenes por favor No suenes No me he dado cuenta Que tenía el audio puesto Vemos aquí a los jugadores Saltando al campo Una selección francesa Que no ha convocado a Demo Podríamos haber tenido representación En los dos equipos en la final O en las dos selecciones en la final Pero no ha sido así Francia Que ha eliminado a Bélgica Inglaterra Y a Italia Francia se ha creado Equipos europeos Y nosotros equipos sudamericanos Hemos seguido ese Ese camino No ambas selecciones Vemos ahí Las banderas De las dos selecciones De las dos naciones En el terreno de juego Vemos ahí El círculo este De la FIFA Y no sé si ahora está sonando algo La verdad ¿Por qué esta cámara es aquí? No sé Vemos a venir Laporte Como capitán de la selección francesa Y nosotros vamos con todo Y a por todos A ser campeones del mundo Y ahí estamos Somos campeones Del mundo Ganamos a la selección francesa Por 2 a 6 En una final De verdad Final Es que espectacular Era una final Para haberla jugado en directo Y haber gozado aquí De esta final Porque ha sido Es que ha sido tremenda Ha sido Os lo juro tremenda Joder He saltado a la celebración No quería saltar a la celebración Bueno da igual Da igual tío No da igual Coge la copa Es Petra Junior La levanta al mundial Y todos contentos Bueno comenzamos el partido Vamos a ver esta jugada desde el principio Porque esta jugada inicia Con un pase de Justin aquí en salida del balón Que sí Que no Que no era bueno Que no era bueno Fallo de Justin aquí en la salida del balón Y Francia que aprovechaba Y marcaba el mape Empezábamos perdiendo Pero es que No empezábamos perdiendo por un gol Es que en este córner Sacado por Francia Remataba No sé si es King Ray Coman Y Reguilón Reguilón no Perdón Grimaldo Que se marcaba un gol en propia Vamos a verlo aquí Como Grimaldo Ahí entre Grimaldo y Justin La vuelven a liar Y encajábamos el segundo gol Empezábamos la final perdiendo por 2 a 0 Acabado con 2 a 6 eh Pero hemos empezado perdiendo 2 a 0 Con esos goles Muy rápido conseguíamos marcar el 2 a 1 Y ya por lo menos pues Nos acercábamos un poco Ahí el tiro de Petra Junior Que paraba muy bien Maíñan Iba también bastante centrado Era un tiro fuerte Pero muy centrado Y Dani Olmo Que conseguía aprovechar el rechace Para hacer el 2 a 1 Y recortar distancias Antes Me acaba la primera parte En esta jugada En este contraataque Balón de Miquel Ollazá Para Petra Junior Que desde ahí Y sin mucho ángulo Pues la cruzaba Con muchísima potencia Para marcar el segundo Y empatar el partido Petra Junior Vital Completamente vital En esta final Ahora lo iremos viendo Y vamos ya a la segunda parte 2 al descanso Como decíamos Minuto 52 de partido Aquí Balón de Fabian Para Petra Junior Que se hacía espacio Y con una potencia tremenda Se sacaba ese disparo Que significaba el 2-3 Y el gol Que en ese momento Significaba la remontada Era la remontada Del 2 a 0 inicial De la selección francesa Iba a continuar Y en el minuto 59 Vemos aquí a Miquel Ollazá El balón Por arriba Al espacio Para Petra Junior Salía Maíñan Salía el falso de Maíñan Que no llegaba Y la picadita por encima Que acababa En el cuarto Gol Hat-trick De Spectre Junior Golazo El golazo este Como sale Maíñan De puños a despejar No llega De Spectre Junior Llega antes Y el balón Acaba entrando Y significando el cuarto gol Ya dos de ventaja Que poníamos Seguía el partido Ya a minuto 82 Y este gol es espectacular Mirad a la distancia Que está esa falta Que iba a acabar entrando Golazo de falta directa Pero, pero, pero Mirad la distancia de la falta Mirad dónde está la falta Golazo tremendo Es que Quiero ver La mejor falta Os lo digo muy en serio Al día 2 de septiembre Creo que es La mejor falta Que he metido en FIFA 20 Os juro que creo que es La mejor falta Que he metido en FIFA 20 Es que Se ha acabado la repetición Pero voy a volver a ver Lo vamos a volver a poner Porque es que Ha sido espectacular Mirad la distancia de la falta Es que he tirado He dicho, mira Espec 3 Jr. lleva Ya un matric Estamos aquí Gozándolo Esta final Vamos a probar Y vamos a probar Y ha entrado Mirad qué auténtico golazo Tremendo 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 Y para acabar el partido Pues aquí Jugada de Eh ¿Quién es? 22 Creo que es Río Bueno, Río que toca con No sé quién toca la jugada Bueno, pues creo que es Daniel Olmo Este que aparece aquí Para Espec 3 Jr. Que no estaba fuera de juego Que hace ese gesto ahí Espectacular Que se le ha dejado Va a subir a la izquierda El balón así Elevado Y que acaba marcando El 2-6 Y su cinto gol Es que era el mejor jugador Es que era el mejor jugador del equipo Es que Era el mejor jugador del equipo No hay mucho más que decir Bueno, partido con posesión Claramente para Francia Casi un 60% de posesión para Francia Que ha tirado 4 tiros Nosotros hemos tirado 10 9 a puerta Y Espec 3 Jr. Ha marcado 5 Es que Es que Es que ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No es porque sea mi jugador Yo no lo he estado buscando Es que es el mejor jugador de la plantilla Es que si miramos Por valoración Junto con Justin Que no ha tenido su mejor partido Son los mejores jugadores del equipo Es el mejor jugador del equipo Y es que ya habéis visto los goles, tío No he estado buscando al jugador Para marcar goles, ¿no? Ha habido uno Que ha sido Un pase de Fabián Es que es el delante del centro Es que al final es el delante del centro Y ya se ha sacado un tío potentísimo El balón largo de Yard Zaval Que se le ha picado al portero Es que Ahí no estoy buscando a Petri Jr. Estoy buscando marcar gol Y si el que está adelantado es Petri Jr. Pues es el que Es el que tiene que marcar La falta ¿Qué vamos a decir? De la falta, ¿no? Que ha sido un gola espectacular Y el último gol Es que al final Es un pase que Es el que hace esa maravilla Para marcar el 2-6 Y su quinto gol Pues con esto Con esto Dejamos El episodio de hoy Con esto dejamos esta serie En la serie de Spectres Final de serie Para mí Espectacular, ¿eh? Los dos últimos episodios A un nivel Top Top Absoluto Y como digo Pues acabamos siendo campeones Del mundo Con Spectre Jr. Con los españoles De la plantilla Tripa Seca Siéntete campeón también Aunque no hayas estado en la convocatoria Y poco más que comentar Espero que os haya gustado mucho Este modo carrera de suscriptores Y es probable Que el FIFA 21 Pues tengamos otro Es probable que el FIFA 21 Volvamos a tener Un modo carrera de suscriptores Queda todavía un vídeo pendiente Donde veremos un poco Las estadísticas de la serie Y... Y listo Y con esto acabaré Este de Spectres Espero Que os haya gustado este vídeo Como decía Si es así Podéis hacer un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!